No se quieren de verdad, solo lo fingen Yo la verdad Han discutido y han pensado en dejar el canal Si Saldrían con una fan Que somos parte del team Badabun Son millonarios Los han corrido de varios lugares por grabar videos Si Que si Jess Lee es real Pues esa si es Hola Muchachos bienvenidos a un nuevo video de Los Rules El día de hoy estoy muy contento Porque estoy con mi amigo Jorge Ansaldo Que está de invitado especial ¿Cómo que de invitado especial? Pues es que parece eso, te lo traes bien No es cierto, si es la primera vez que ves estos videos Yo también soy de este canal y pertenezco a Los Rules Y me llamo Jorge Ansaldo en Chidos Y yo soy Diego Cardenas Y el día de hoy estamos muy contentos Porque vamos a hacer un video que ustedes decidieron Y que ustedes hicieron literalmente Pusimos en nuestras historias de Instagram Que por si no lo sabes es Y en esos Instagrams pusimos historias Donde decíamos que suponían ustedes Sean rulers, no rulers, haters Como les quieras llamar Así que ¡Que comience el video! Andale, dime lo que quieras Que yo sé ¿Cuál es tu problema? Rulers, vamos a empezar con las suposiciones Que ustedes nos pusieron en Instagram Y la primera es Han discutido Y han pensado en dejar el canal Número uno Si hemos discutido Todos los días Ahorita estamos discutiendo Oye, bien, déjame hablar ¿Sos un tarado? ¿Sos idiota? ¿Sos boludo? Es normal, discutimos La verdad es que a veces si discutimos Porque es como en todas las familias Pasan, nos peleamos como hermanos Como amigos Como socios Como todo Si o no producción A veces nos peleamos A todos los creadores que compartan un canal Que son hermanos, primos, amigos, timo Lo que sea Acéptenlo Siempre hay discusiones Pero eso es normal O sea, no está mal discutir Es parte de este trabajo Y es parte de este tipo de vida que llevamos Van a sacar una canción Ay, Cristo bendito Pues tú suponiendo Andan suponiendo Que suponen Que sacamos una canción Más bien Ustedes díganos En este instante Ahí abajito en los comentarios ¿Les gustaría que sacáramos una canción En este año? En 2019 Recuerden que ya tenemos el Rod Yourself Andale Dime lo que quieras Que yo sé ¿Cuál es tu problema? Y esa canción Nosotros sabemos que les gusta mucho No se hagan Y si es la primera vez Que estás en este canal Ve a la tarjetita de aquí arriba Este es nuestro Rod Yourself Y te va a encantar Pero ustedes díganos entonces En los comentarios Si les gustaría que tuviéramos Una canción nueva Mi hermano O si ¡Támona! Siguiente suposición Que son un poco sangrones ¿Qué dijo eso? Creo que no Yo la verdad Si soy un poco sangrón Cuando hace calor Me sangra la nariz Cuando me lavo fuerte los dientes Me sangran las encías Cuando llega ¡Aquitadamente! No, la verdad es que No somos sangrones Todos tenemos días buenos Y días malos A veces soy sangrón con él A veces soy sangrón con Conzomé Soy sangrón todos los días Pero cuando nos encontramos A rulers en la calle Nunca somos sangrones Con los rulers no somos sangrones Saldrían con una fan Pues si Saldrían con una paleta de hielo Que ya ven que me gustan un montón ¿Te puedes hacer tantito para allá? Me estás así Vas así Si saldría con una fan Le invitaría al cine Paletas de hielo Yo si saldría con una fan Punto final Pues es quitar tu brazo Siguiente suposición Ustedes ya dejaron el teatro Por darlo todo en YouTube No manches ¿Tienes una suposición? ¡Baluda! ¡No! ¡Me abre el brazo! ¡Tarabajate! No hemos dejado el teatro Hemos dado mucho más en YouTube ahora Nos hemos buscado tiempos extras Y horas necesarias Estamos durmiendo como entre 35 y 40 minutos al día Con tal de hacer más videos por ustedes El teatro nunca lo vamos a dejar La verdad es que es una de nuestras grandes pasiones Y siempre vamos a estar ahí Pero como a partir de que abrimos este canal Y los conocimos a ustedes Nuestra pasión más grande también en la vida Es hacer YouTube Por eso nos estamos dividiendo en 30 Y tenemos un equipo increíble Que nos ayuda a generar todos estos videos Para todos ustedes Porque recuerden que Tres videos a la semana No es fácil, no es fácil Un aplauso para todo el Team Rulé Que nos ayude la producción Siguiente suposición ¿Son millonarios? ¿Cómo que somos millonarios? Ojalá Dios nos diera ese bendito placer De ser millonarios Ricky Martin es millonario Por ejemplo Tiene mansiones Nosotros no tenemos mansiones No somos millonarios Yo trabajo desde que tengo 13 años Entonces que a mí no me vengan A cantarme que soy millonario Siguiente suposición mi hermano Dice Que si Jessly es real Pues esa sí es correcta Jessly sí es real Porque ustedes la inventaron O sea Los rulers Los polinesios Todo el mundo De repente Se dio por algunas fotos Que salieron por ahí Que no tuvieron que salir Y ya Listo Fue todo Pero tienes razón El hashtag Jessly Es real Lo utilizan todo el tiempo Es real Siguiente suposición mi hermano Este año la van a romper Completamente cierta esa exposición La vamos a romper Es más mi hermano La estamos rompiendo Supongo que les da vergüenza Que la gente vea sus videos Frente a ustedes Pues la verdad no me da vergüenza A mí tampoco Solamente me dio vergüenza una vez Y de hecho Jorge subió una historia de eso Fuimos a una fiesta Y había pantallas como en la fiesta Y de pronto como a la mitad de la fiesta Así Estaban poniendo videos en las pantallas Y de pronto salió nuestro video La verdad es que no sabemos Si alguien lo pidió ahí Lo pusieron O venía como dentro de su tracklist Ya sabes Pero eso si fue un poco de oso Porque había muchas personas Que no sabían a que nos dedicábamos Y nos empezaron a voltear a ver Con cara de Ese de ch... Ese pelón Le brilla la pelana Siguiente suposición es Que somos parte del team Badabun No sé si podamos decir Que somos parte del team Badabun Solamente podemos decir Que somos amigos del team Badabun Y que nos han invitado A grabar videos juntos Y que le hemos pasado de verdad Increíble Porque son super chidos Les mandamos un saludo Badabun Los queremos muchísimo Los han corrido de varios lugares Por grabar videos Si Varias veces Y es culpa siempre ¿Por qué mi culpa? La verdad Rulers les voy a contar algo Y que hasta ha suscitado peleas Y discusiones ¿Qué pasó? A mi me da vergüenza Que me corran de un lugar Y entonces cuando vamos a ir A grabar una tienda Le digo Jorge Oye si vamos y pedimos permiso No te van a dejar Mejor hay que grabar así Y entonces Por eso Nos han sacado de supermercados De tiendas De restaurantes Nos han dicho cosas Y entonces Eso a mi me da como mucha vergüenza Les voy a decir algo Yo creo que debemos de hacer Todo Absolutamente todo Por tener un video Increíble Para ustedes Para que sea divertido Para que les guste Para que quede muy bien Pero La verdad es que yo me voy Como hacia el área De concentrarme solamente En los videos Y no pedir permiso De grabar Y esas cosas Porque aquí en México No sé si en otros países Pero pides permiso Para grabar Y te dicen No ¿Por qué no dejan grabar En los establecimientos? ¿Acaso esconden algo? Es lo que yo pregunto Y entonces Si no quieren que grabe Pues que me digan Que grabe Y luego piden que borres el video Bla 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 Pero pues no voy a borrar nada Porque ¿Qué están escondiendo? A ver La próxima vez que me saquen Voy a subir historias acusando Que no hacemos quehaceres Esa está mal Supongo que se refiere A quehaceres del hogar Exactamente O como escoger la cocina Atender la cama Ese tipo de cosas Bañarte Tu ropa Planchar tu ropa La verdad es que Jorge No le gusta hacer nada De las labores domésticas Del hogar O sea Si las tengo que hacer Las hago Pero no me encanta Y la verdad es que Casi nunca las hago No sabe barrer Siguiente suposición Que el chinos pasa más tiempo En el celular que Diego Obvio Todo el tiempo Está metido en su celular ¿Y qué tiene? ¿Tiene algo de malo? Pues no Pero luego no haces caso No tiene nada de malo Estar en los celulares Chinos ya hay que grabar Chinos Ahorita le hice eso Hay que grabar ¿Ya qué? Siguiente suposición Supongo que chino Se tarda una hora Lavando sus chinos Eso es completamente falso Esa suposición No existe ¿Saben por qué? Porque me tardo como 25 minutos Nada más Como 59 minutos Claro que no Son 25 minutos Contados con reloj Para entrar y salir del bar No se quieren de verdad Solo lo fingen Así nada más Nos queremos un montón Diego está enamorado Del amor De mi familia Diles la verdad De la vida Amo los árboles Próximamente mi libro de poesía Supongo que son muy amargados Entre ustedes O sea No son como en los videos Eso es total Totalmente falso Así como nos ven en los videos Estamos un poco locos Nos faltan como 3 tornillos Al pelo le faltan más Porque hagan de cuenta Que se le cayeron todos los tornillos Y por eso el pelo Miren ¿De dónde ha parado otro? Se inventando muchísimo Este señor Pero tiene razón La suposición es totalmente falsa Supongo que Jorge Es el hombre con los chinos Más hermosos del mundo Ay No manches Ustedes díganlo ¿Les gusta mi cabello? Eh La verdad es que sí A David Bisbal no le va a gustar Rolars Estas fueron las suposiciones Que ustedes nos pusieron en Instagram Nos divirtió mucho Pero no hagan caso A todas las cosas Que ven en internet Y que la gente dice Mejor métanse a este canal Y aquí encontrarán Toda la verdad Y saben que Rolars Los amamos Adiós 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si llegaste hasta esta parte del video quiero decirte que te amo muchísimo Y que de ese lado te dejamos una bolita con nuestras bonitas Hades Y si le picas ahí te puedes suscribir Y aquí abajo hay dos videos de re chupete que te la vas a pasar bomba Así es que baja y veloz, te amo, adiós